La Iglesia de San Juan acogió ayer la exaltación de la festividad del Corpus Christi de 2017, que se celebra este jueves 15 de junio. Este año el exaltador era Juan Antonio Pérez Reina. En el acto estuvo acompañado por el quinteto Marchena Brás y el coro de la parroquia. Recordaba Juan en sus palabras que no se trata de una imagen. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto por quienes representan. Pero lo que hay en el Sagrario no es un retrato ni una estatua. Es el mismo Jesucristo, vivo y glorioso, como está en el cielo. Las imágenes no las adoramos, las veneramos. Pues venerar es reconocer el valor que tiene para nosotros. Adorar es poner un ídolo en lugar de Dios. A Jesús en el Sagrario sí lo adoramos. Se llama culto de la tría. La veneración que se tributa a todo lo que no es Dios, pero está relacionado con él, imágenes de santos, reliquias, etcétera, es el culto de Dulía. Le gustaría que se recuperaran viejas costumbres y recuerda lo que significa cuando una persona se arrodilla. Desde aquí apelo a que se recupere la buena forma de arrodillarse al paso de la custodia para adorar al Santísimo Sacramento en la procesión del corpo. Costumbre casi extinguida en nuestros días. Y creo que es debido a no conocer los distintos significados que tiene el doblar la rodilla. Ante los reyes es reverencia, ante una imagen, veneración, y ante la Eucaristía es adoración. Debemos considerar muy importante a Jesucristo en el Sagrario, no como una cosa, sino como una persona que siente, que ama y que nos está esperando. Agradecía a todos los que hacen posible y engrandecen esta fiesta tan importante para Marchena. En primer lugar, a don José Tomás y al Grupo de la Sacramental de la Parroquia por proponerme y confiar en mí para este acto. Pues bien saben que esto no es plato de mi gusto, pero todo sea por Jesús sacramentado. A la representante del Ayuntamiento, a la señora alcaldesa, aunque esté ausente, y al Ayuntamiento en general, por apoyar y fomentar y engrandecer nuestra fiesta del Corpus cristi, al ser festivo en nuestra localidad, aún más en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo para todo aquello que tiene connotaciones religiosas y, concretamente, cristianas. Gracias, señor presidente del Consejo, a los hermanos mayores, Curro, a mi familia, a mis hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, compañeros, amigos y asistentes en general que habéis querido acompañarme hoy en este acto. Y gracias, por encima de todo, a Dios, que nos ha permitido estar aquí reunidos esta mañana de domingo para, entre todos, hacer esta exaltación. Estos son sus primeros recuerdos del Corpus cuando era pequeño. Vienen a mi recuerdo las procesiones del Corpus Christi de mi niñez y juventud. Corpus de tardes soleadas y con aire fresco de primavera, alfombradas en las calles con junco, juncia y romero, fachadas con macetas y colchas o mantones. Mi madre, concretamente, colocaba en la puerta dos grandes macetas de aspidistras con hojas de grandes nervios bien marcados, verde intenso y brillante. El balcón recubierto con una corcha roja que hemos estado utilizando para tal fin hasta hace pocos años que dejó de pasar la procesión por casa, cuando se hizo el cambio de recorrido por la calle Hueca. Estas tardes de Corpus recuerdo que algunas terminaban congregándonos una multitud de marcheneros en la plaza del Ayuntamiento para recibir la bendición del Santísimo. Dio un repaso a la composición de la procesión, en la cual echará en falta a los niños de comunión. Delante de la Cruz Rica, como se conoce a la Cruz Parroquia de la Matriz, aparecen los niños carráncanos, encargados de arrancar la solemne comitiva. Tras la Cruz, este año echaremos de menos a esa marea blanca de alegría e inocencia los niños y niñas que hacen la primera comunión durante el año en las tres parroquias. Ellos hacen homenaje público y agradecido de haber recibido a Cristo en la Eucaristía. Tras los fieles en general, el paso del niño hermoso, la seña de la sacramental de San Juan, asociaciones religiosas, reliquia de San Juan el Grande. Y tras la música del cuarteto de capilla, aparece el segundo paso, la Inmaculada Concepción. En Marchena, la Inmaculada procesiona, como no podía ser de otra manera, en esta mañana limpia y clara como el sol y transparente como un cristal. La Inmaculada Concepción, preceda al cuerpo de Cristo sacramentado, recordándonos que ella fue el primer sagrario, virginal y preservado, de mancha del pecado original, desde el primer instante de su ser natural. No queda ahí la cosa, muchos más acompañan en este día. Abriendo el tramo de la custodia de Alfaro, el guión sacramental de la Iglesia Matriz de San Juan Bautista, representación de las hermandades, y cofradía de la Villa, de la Adoración Nocturna Masculina y Femenina, junta superior del Consejo de Hermandades y Cofradía, reliquia de San Sebastián, nuestro patrón. El Pertiguero de la Matriz, con libro y pértiga, preceda el estandarte sacramental. Las congregaciones de la hermana religiosa de nuestra localidad acompañarán de nuevo al Santísimo Sacramento justo delante del coro parroquial. Acólitos, pajes y Pertigueros abren el paso de la custodia, la pieza de orfebrería más valiosa de la localidad y una de las más importantes de España, portando a su divina majestad. El cortejo no acaba con el paso de la custodia, pues después de su pasar figura la presidencia eclesiástica de la comitiva, ostentada por el párroco de la parroquia matriz, acompañado por el clero local y, si lo hubiese, otro sacerdote. A continuación figura la representación del Ayuntamiento bajo masa con la excelentísima señora alcaldesa al frente. Así terminaba su exaltación Juan Antonio Pérez. Mira, Marchena, como tu rey pasea por tus calles, prepárale el camino para su paso, alfómbralas, corta las más hermosas flores y cubre con ellas fachadas y esquinas. Abre tus puertas, Marchena, porque por ellas pasea el rey de la gloria. Que esta costumbre tan arraigada en nuestra localidad nos ayude a que los valores fundamentales de la fe católica se acentúen con la presencia real y personal de Cristo en la Eucaristía. Tras las palabras del exaltador, se descubrió el cartel anunciador del Corpus de este año, obra del marchenero José Manuel Arispón Paco, donde aparece la custodia en la calle Obispo Salvador Barrera. Para finalizar, se presentó el vídeo que ha elaborado Ismael Paque para anunciar esta festividad.